Oye Chama, estoy tratando de jugar Warzone en mi computadora y no funciona. Otra vez este zócalo. Hola, sí, dime. Yo sabía que ese mamá huevo iba a regresar, se los digo. Yo sabía que iba a volver, pero él decía no que el RGV daba más FPS. No que yo veo los videos del influencer Luchy Gampi. Sí pues Chama, yo te compré esta PC la semana pasada. Usted recuerda que le dije que para que juegue juegos a gráficos y a FPS altos necesitabas una tarjeta gráfica. Pero Chama, tenía las luces, tenía las luces. Mira, no te hagas más problemas, acá te traigo la solución. Te presento la RX 7700 XT de 12 GB Overclock de la marca Zafir. Y lo mejor de todo es que te lo podrás llevar a 2.000 soles. Con esto vas a jugar todo en ultra. ¿En serio Chama? Sí, saca locro, acá en Computer Shop tenemos técnicos y asesores especializados. Así que deja de estar viendo Luchy Gampi y enfócate más.